Apoyar a los talentos poblanos académicos juveniles es una de las prioridades del gobierno presente de Sergio Salomón, por lo que en la jornada ciudadana de Casa Aguayo, el secretario de Gobernación Javier Aquino Limón atendió a las hermanas Nadia Lisbeth y Miroslava Centeno Pérez. Las originarias de Puebla Capital solicitaron apoyo para asistir al International Astronautical Congress, que se llevará a cabo del 2 al 6 de octubre en Bakú, Azerbaiyán, por lo que el funcionario ofreció coadyuvar para que acudan a dicha competencia. Las hermanas son ganadoras del primer y tercer lugar del concurso internacional Air and Space Program, efectuado en noviembre de 2022. Ahora buscan representar a Puebla y a México en dicho congreso con sus proyectos de crear mecanismos que funcionen en la estación espacial, mediante su exposición y charlas sobre materiales y estructuras complejas para el espacio. Ambas coincidieron que las jornadas ciudadanas que impulsa este gobierno presente de Sergio Saromón son un éxito, ya que de esta forma las autoridades conocen de cerca las necesidades de la sociedad. Agradecieron al mandatario y a los servidores públicos su atención y apoyo, ya que a través de esa vinculación que tienen con la población se puede obtener la ayuda que todos y todas necesitan. Gracias. 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 Gracias.